Hoy en Antena Noticias, presas potosinas en sus mínimos históricos. Cronología de las elecciones 2024. Queman boletas electorales en Chiapas. Fatal accidente otra vez en India. Día mundial sin tabaco. Metida de pata. Hoy, de no creerse. Además, Antena al Momento. ¿Qué tal? Bienvenido a Antena Noticias. Soy Verónica Martínez. Les saludo con mucho gusto. Hoy viernes 31 de mayo se acabó el mes. Y a dos días de las elecciones, cuenta regresiva. Con mucha información, comenzamos. Al momento. Pasado mañana se celebrarán las elecciones más grandes en la historia de México. Por ello, se afinan los últimos detalles. Ayer jueves 30 de mayo, el Instituto Nacional Electoral inauguró la macro sala de prensa en sus oficinas centrales. Un espacio dirigido a medios de comunicación con el objetivo de proporcionar información veraz, oportuna y de calidad a la ciudadanía durante la jornada electoral. El inmueble albergará a más de 450 personas que, junto con aquellos instalados en la Feria de Medios, representan a más de 200 medios de comunicación nacionales e internacionales que darán cobertura a las actividades en el marco de las elecciones del domingo 2 de junio. Un volcán situado en el suroeste de Islandia entró en erupción el miércoles. Esta es la quinta erupción volcánica que comenzó desde diciembre en la península de Reijanes, al norte de Islandia. Los flujos de lava alcanzan los 50 metros de altura y la fisura mide un kilómetro, creciendo continuamente. Las autoridades irlandesas han declarado el estado de emergencia. Tanto Grindavik como la Laguna Azul, el famoso balneario geotermal, fueron evacuados antes del inicio de la erupción debido al aumento de la actividad sísmica. John Benjamin, embajador del Reino Unido en México, fue despedido de su cargo después de que apuntó con un rifle de asalto a un empleado de la embajada local en un incidente capturado en un video publicado en las redes sociales. Según los reportes de medios, Benjamin estaba en un viaje oficial a Durango y Sinaloa cuando recogió un arma en el vehículo en el que viajaba y apuntó a un colega. Ante estos hechos, bueno, el diplomático de carrera fue despedido como embajador poco después del episodio. John Benjamin ya no figura como embajador en el sitio web del gobierno del Reino Unido. Y como le adelantamos ayer como primicia, Donald Trump se convirtió este jueves 30 de mayo en el primer presidente de Estados Unidos en ser condenado por un delito. Esto cuando un jurado de Nueva York lo declaró culpable de falsificar documentos para encubrir un pago para silenciar a su vez a una estrella porno antes de las elecciones del 2016. Después de deliberar durante dos días, el jurado de 12 miembros anunció que había declarado culpable a Trump de los 34 cargos que enfrentaba. Se requería unanimidad para cualquier veredicto. Un reporte señala que el candidato ultimado en Coyuca de Benítez, Guerrero José Alfredo Cabrera, contaba con aproximadamente 15 elementos de protección con un fuerte dispositivo federal, pues estaban divididos en dos líneas de seguridad. Una perimetral de efectivos de la Guardia Nacional con armas largas que lo acompañaban a distancia en el recorrido. Y una primera línea de agentes vestidos de civil con armas cortas que tenían la función de ser el último filtro de seguridad, para lo cual establecieron una formación en diamante que falló. El asesino traspasó ambas líneas de seguridad, se infiltró como simpatizante, siguió al candidato a varios metros entre la multitud y cuando estaba a escasos metros para subir al templete, se ubicó detrás de uno de los agentes que protegían al candidato y le disparó a quemarropa, directo a la cabeza en dos ocasiones. Los funcionarios de casillas son ciudadanos seleccionados mediante un sorteo realizado por el Instituto Nacional Electoral, el INE. Estos ciudadanos reciben capacitación adecuada para desempeñar diversas funciones el día de las elecciones. Sus responsabilidades incluyen preparar e instalar la casilla electoral, estar presentes durante la votación, contar las boletas, llenar las actas, integrar el paquete electoral y publicar los resultados al cierre de la casilla. Aunque los funcionarios de casilla no reciben un salario durante la jornada electoral, bueno, se les proporciona un apoyo de alimentación. En los procesos electorales anteriores, este apoyo tuvo un valor de 500 pesos mexicanos. Por sus funciones, muchas gracias adelantadas. Hay avances en la investigación del asesinato del niño Dante Emiliano. Fue detenida Carmen N., mujer involucrada en el crimen. Así lo anunció Carlos Manuel Merino, gobernador de Tabasco, este viernes 31 de mayo. Según el mandatario Carmen N., conocía a la familia de Dante Emiliano y se aprovechó de eso para comunicarse por teléfono vía mensajes de WhatsApp con el menor, a quien convenció de salir a la calle y acercarse a un auto rojo. En el vehículo viajaban la mujer y dos hombres, siendo uno de estos el que disparó contra Emiliano, ocasionándole al menos tres heridas de bala que le costaron la vida. Merino Campos detalló que la detención de la que podría ser la autora intelectual de este crimen ocurrió en Cancún, Quintana Roo, y que ya fue trasladada a Tabasco para ser recluida en el municipio de Comalcalco. El Real Madrid de España y Borussia Dortmund de Alemania se medirán en la final de la UEFA Champions 2023-2024. El Estadio Wembley de Inglaterra será el escenario de este partidazo que promete mucho por lo que significan ambos equipos para el fútbol europeo y las figuras que dejarán sus respectivos clubes al final de temporada como Toni Kroos y Marco Rius. Real Madrid es el máximo favorito para adjudicarse la orejona número 15 en su historia. Como era de esperarse ante la sequía que ha presentado San Luis Potosí, las principales presas que abastecen a la capital potosina y su zona metropolitana, de acuerdo con información proporcionada por la Comisión Nacional del Agua, La Conagua, a través de su monitor de presas, se encuentran en los niveles mínimos históricos de captación, luego de casi 16 meses sin lluvias. Y es que aunque se espera que la temporada de huracanes traiga algunas lluvias a la entidad, bueno, las expectativas son escasas, ya que el Servicio Meteorológico Nacional no tiene prevista la llegada de precipitaciones pluviales en la zona centro de la entidad potosina, por lo que la Coordinación Estatal de Protección Civil no ha podido calendarizar el bombardeo de nubes que contrató el gobierno del estado antes de la llegada de las ondas de calor. De acuerdo con la página de monitoreo de presas de La Conagua, así se encuentran las presas. San José, el 6.6%, el Peaje, 4.6%, el Potosino, 0.3%, el Realito, 5.5%, Cañada de Lobo, 15%, ojo caliente, 1.1%, la muñeca, 21.9%. Muy, muy preocupante. Este domingo 2 de junio del 2024, México llevará a cabo las elecciones más grandes de su historia. Ese día los ciudadanos saldrán a las urnas para elegir al presidente de la República, quien ocupará el cargo durante el periodo 2024-2013. Además, los votantes seleccionarán a 128 senadores, con representación proporcional y de mayoría relativa, que estarán en el cargo por un periodo de seis años. También se elegirán 500 diputados federales, quienes, bueno, conformarán la Cámara de Diputados por un periodo de tres años. A nivel local, se renovarán los gobiernos de ocho estados, Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán, así como la Jebatura de Gobierno de la Ciudad de México. Asimismo, se elegirán 30 congresos locales y más de 1.900 ayuntamientos y alcaldías, dependiendo de la entidad federativa. En total serán renovados más de 19.000 cargos públicos en todo el país. La ley seca entrará en vigor desde las cero horas del sábado primero de junio. Durante este periodo, se suspenderá la venta de bebidas alcohólicas en las regiones, en donde se ha confirmado que se aplicará dicha medida, incluyendo San Luis Potosí. A las ocho horas locales de este 2 de junio, las casillas electorales en toda la República Mexicana comienzan a recibir a los votantes. De acuerdo con el órgano electoral, cada entidad se ajusta a su respectivo uso horario para iniciar la jornada electoral de manera sincronizada. Para aquellos que planean votar desde temprano, es importante recordar que los centros de votación estarán abiertos durante 10 horas, por lo que no es necesario llegar con demasiada anticipación. A las 18 horas, todas las casillas cierran sus puertas para dar inicio al conteo de votos. En aquellas con votantes aún en fila, se les permitirá que todos puedan ejercer su derecho al voto antes de iniciar el conteo. Los funcionarios de casilla comienzan con la apertura de las urnas y el registro de los votos emitidos. Tendrán un margen de una hora para iniciar los cómputos de contabilidad. A las 18 horas del domingo concluye la veda electoral. A partir de esta hora, los actores políticos podrán retomar sus actividades habituales relacionadas con la promoción de su persona, atribuyéndose ganadores o reconociendo la derrota según sea el caso. El INE dará a conocer los resultados del conteo rápido de las elecciones presidenciales en cadena nacional entre las 22 y 23 horas del domingo. La consejera Carla Humphrey añadió que los primeros resultados electorales se harán públicos tras la confirmación de una tendencia irreversible por el Comité de Expertos. En cuanto a las elecciones de Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y las ocho gubernaturas, los resultados del conteo rápido se darán a conocer en los consejos de los organismos públicos locales electorales, el Ople, lo cual se prevé ocurra entre las 22 y las 0 horas del 3 de junio. Por supuesto, de cada dato informativo lo mantendremos al tanto en todos nuestros espacios de esta plataforma Antena San Luis. Un grupo de personas que se cubrían el rostro con pasamontañas incendiaron las oficinas del Consejo Municipal Electoral de Chico Muselo y con ello se quemaron las boletas electorales que serían repartidas este viernes 31 de mayo en las comunidades para las elecciones del próximo domingo 2 de junio. De acuerdo con el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, el personal que trabaja en las instalaciones que fueron incendiadas se encuentra a salvo. Los hechos se registraron en los primeros minutos de este viernes 31 de mayo y ya se iniciaron las diligencias ante las autoridades para presentar la denuncia correspondiente por estos hechos. El Instituto de Elección y Participación Ciudadana de Chiapas lamentó que estos hechos violentos que ponen en riesgo la integridad física de muchas personas impiden el ejercicio de un derecho fundamental de la ciudadanía que es elegir por la vía pacífica a sus gobernantes. Exigió de nuevo la intervención de las autoridades de seguridad para que cesen estos actos y den garantías a los habitantes de Chiapas en todo el estado a fin de que puedan salir a votar en libertad en entornos seguros y pacíficos. Al menos 22 personas fallecieron y otras 57 resultaron heridas en un trágico accidente de autobús que tuvo lugar en la zona de Aknor, de Jamú y Cachemira, durante la tarde del jueves en India. El magistrado del distrito de Jamú, Shachin Kumar Bay, confirmó la cifra de víctimas y heridos, indicando que los heridos están siendo tratados en la Facultad de Medicina del Gobierno de Jamú y en el Hospital Subdistrital de Aknor. Iniciaron ya una investigación magistral para determinar las causas del accidente. Imágenes publicadas en las redes sociales mostraban lo que quedaba del autobús en una zona boscosa, mientras los rescatistas se apresuraban a salvar a los heridos. La mayoría de los pasajeros procedían de Hatrash y Aligar y se dirigían al santuario de Shipkori, uno de los más importantes de la región, cuando el autobús que transitaba por la autopista se salió del camino y rodó por un desfiladero, recorriendo aproximadamente 200 metros antes de detenerse. La presidenta india Ropadi Murmu expresó sus condolencias y deseó una pronta recuperación a los heridos, mientras que el primer ministro Narendra Modi anunció fondos de ayuda para las familias de los fallecidos y los heridos. El vicegobernador de Jamú y Cachemira, Manok Shinja, también lamentó la tragedia y ordenó la asistencia a las familias afectadas. Mire, los accidentes de tráfico son comunes en las carreteras montañosas de la región del Himalaya, debido al mal estado de las vías y a la imprudencia de los conductores. El Día Mundial sin Tabaco 2024, que se celebra hoy, brindará una plataforma a la juventud de todo el mundo, que demandan que la industria tabacalera cese de dirigirse a este grupo con productos nocivos para su salud. La juventud de todo el mundo está pidiendo a los gobiernos que adopten políticas que les protejan de las prácticas manipuladoras de las industrias tabacaleras y otras industrias afines, incluida la comercialización incesante de sus productos peligrosos a través de las redes sociales y de las plataformas de streaming. En redes sociales se volvió viral la presunta agresión de elementos de la Policía Municipal de San Pedro Cholula, en Puebla, quienes abrieron a la fuerza el carro a una mujer que viajaba con su hijo pequeño. Autoridades aclaran ya lo sucedido. Estas son las imágenes. ¡Qué metida de pata de los uniformados! Este video no es apto para quien no le gustan las emociones o los momentos fuertes. Y es que de por sí cualquier imagen de un tiburón blanco causa escalofríos. Esta le gana yo creo a todas. Y es que vea, sucedió aquí en México. Al parecer un buzo se estaba bañando en una jaula en el mar, adicto a la adrenalina seguro. Bueno, pues el instructor utilizó un cebo para atraer al tiburón blanco, pero el animal perdió visibilidad cuando intentó morder el cebo y fue hacia el turista metiéndose en la jaula. Ante la escena todos imaginaron lo peor, pero por gran suerte y fortuna el buzo salió ileso. Seguro volvió a nacer, de no creerse. Al ver estas imágenes lo primero que se viene a la mente es un desenlace fatal, un desplome del avión en el mar. Pero no, fíjese, se trata de uno de los aeropuertos más peligrosos del mundo. El Funchal, en la isla de Madeira, en Portugal. El aeropuerto de Madeira es uno de los 10 aeropuertos más peligrosos del mundo, ya que requiere que los pilotos realicen maniobras especiales, pero yo diría no especiales, más bien verdaderas acrobacias, lo que logra el piloto para llegar a la pista de aterrizaje sano y salvo. El domingo pasado, el América se coronó bicampeón de la Liga MX ante el Cruz Azul, un equipo que por supuesto fue un digno rival y con una gran afición. Bueno, pues justamente después de la derrota de los cementeros, empezaron a circular videos en redes sociales de aficionados al Cruz Azul pagando apuestas. Y es que deudas de juego son deudas de honor. Bueno, seguimos celebrando el triunfo de la América. Siga minuto a minuto toda la información más importante de San Luis Potosí, México y el mundo a través de esta plataforma de Antena San Luis. A nombre de todo el equipo de Antena Noticias, agradezco como siempre su compañía. Soy Verónica Martínez, excelente fin de semana y recuerda, el domingo vamos todos a votar. Cuídese mucho. ¡Gracias!